Más que mirar atrás como los que llevamos un tiempo en el medio audiovisual hemos hecho nuestro trabajo, que simplemente ellos con los recursos que tienen hoy, con las herramientas que tienen a la mano, exploren, recorran los lugares, conozcan los personajes a través de los cuales esos lugares y esos personajes, ellos puedan construir esas historias que van a contar para este concurso y que lo hagan desde nativos digitales, siendo nativos digitales que lo hagan como a ellos les salga y que no solamente se pongan a mirar los referentes del pasado, que son del mundo analógico como hemos crecido nosotros desarrollando nuestra actividad, que lo hagan como a ellos les salga, con las herramientas que tengan a la mano y con la espontaneidad que da la juventud y las ganas de contar las cosas desde su punto de vista. Gracias. 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 Gracias.